¿Qué pasa con el delito de domicilio? Una vez que esto se concrete, se pedirá la prisión preventiva. A pocas horas de iniciar la temporada estival, los gremios turísticos de Magallanes han expresado su profunda preocupación por la falta de implementación del nuevo sistema de reservas para las áreas silvestres protegidas ASP en la región. La plataforma a cargo de la nueva empresa Chile Tour de COPEC debía estar operativa a partir del 1 de septiembre, según lo acordado en reuniones con CONAF y CERNATUR. Sin embargo, los plazos establecidos no se han cumplido. Una importante actualización en el concurso de fotografía Hashtag Torres del Paine Snackshot 2024 Conquista del Mirador Base Torres Debido al gran interés y las numerosas solicitudes recibidas por parte del público, la empresa ha decidido extender la convocatoria para que más personas puedan participar en este desafío. El nuevo plazo de participación quedó marcado en los calendarios para el 12 de septiembre de 2024, con el fin de que un mayor número tenga la oportunidad de enviar sus mejores imágenes. En la región de Magallanes, un total de 12.120 familias se verán beneficiadas con el subsidio eléctrico. La iniciativa del Gobierno y del Congreso dirigida a los hogares más vulnerables del país, en el marco de la Ley 21.667, permitirá un descuento en las cuentas de la luz que vendrá a aliviar los efectos del descongelamiento de la tarifa. Los resultados del primer proceso se conocerán este sábado 31 de agosto en el sitio web www.subsidioeléctrico.cl